¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Sí, ya voy Bien Desbloque ¡Márcalo! ¿Qué se salió? Bien Enseguida Sí, señor Sí, señor Aliado atacado Presente Enseguida Bien Saliendo Enseguida ¡Listo para construir! ¡Listo para construir! ¡En camino! ¡Listo! ¡Presente! ¡Saliendo! ¡A forma! ¡En camino! ¿Hay heridos? ¡Ya voy! ¡De Ware! ¡Tenemos compañía! ¡Halliado atacado! ¡Listo para construir! ¡Presente! ¡Ya voy! ¡Listo para construir! ¡Los disparan! ¡Despejado! ¡Dónde lo están rodando! ¡Ya voy ¡Los down! ¡De worsted! ¡ 캐�gadores que marchan! ¡Los jamás! ¡Los! ¡Los saliendo! ¡Los! ¡Los saliendo! ¡Los saliendo! De acuerdo De acuerdo Aquí está No pasa nada Edificio perdido Unidad perdida Guíanos ¿Qué será? Sí, señor Despejado Plástico bajo Rodando ¿Necesitas algo? Márcalo Presente Sí, señor Unidad perdida Listo Avanzando Presente Ya voy En ruta Salen Bien Reparando Tenemos compañía Respondido Listo ¿Necesitas algo? Presente Saliendo ¿Qué será? Sí, señor Bien Avanzando ¿Qué es? Avanzando Base atacada Presprolando ¿Qué? No pasa nada ¿Qué necesitas? Ya voy Unidad precisa Atacado Listo Preparado De acuerdo Atacando No pasa así Avanzando Bien Pase atacada No pasa nada Perdido Sí, señor Necesitas algo Rodando Márcalo ¿Qué es? Sí, señor Listo Avanzando Sí, enemigo Enseguida Sí, señor Preparado Rodando Bombardeo Listo ¿Qué será? ¡Anemigo! Ya voy Nos atacan Listo para construir En camino Unidad perdida Enemigo visto Presente Listo para construir ¿Dónde lo pongo? Ya voy Listo para construir Márcalo Preparado Saliendo Pres Saliendo Guíanos En ruta Presente Enemigo visto Sí, avanzando Prep Saliendo Aquí sal Saliendo No pasa nada Guía Saliendo Unidad perdida ¿Qué es? En ruta Bien Sí, avanzar Sí, señor Alliado atacado Sí, señor Saliendo Sí, señor Rodando Sí, señor Saliendo ¿Qué será? Ya voy En ruta Bien Sí, señor Preparado Avanzando ¿Qué? Sí, señor Sí, señor Saliendo Bien Sí, señor Sí Unidad perdida Preparado Trollando Sí Enemigo visto Preparado Trollando Nos ataca Chese Troll Troll Avanzando Trollando Avanzando Sí, señor Avanzando ¿Qué? Preparado Avanzando Unidad perdida Presente Avanzando Sí Trollando Saliendo Avanzando Sí, señor Entendido Avanzando Sali Trollando Saliendo Avanzando Saliendo Saliendo Trollando Nos ataca Nos ataca Troll Enrude Enca Saliendo Trollando Saliendo Trollando Avanzando Trollando Enrude Enrude Enseguida Encami Nos disparan Unidad perdida De guard Trollando Avanzando Sí 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 Presente ¿Qué? No pasa nada En camino ¿Qué será? En camino Presente Sí, señor Señor Unidad perdida Avanzando Aquí, Sarge Activo Saliendo Presente Avanzando Avanzando Ataca Troll Enseguida Enrude Sí Trollando Presente Saliendo Trollando Herido Preparado Rolando Enrude Ya voy Unidad perdida Sí, señor Sí, señor Guían Ya voy Sí, señor Avanzando Preparado Rolando Enseguida Sí, señor Saliendo Unidad perdida Fundido Listo Rodando ¿Dónde? Rodando Sí, señor Avanzando Rodando Saliendo Preparado Saliendo Presente Preparado ¿Qué será? Ya voy ¿Qué será? ¿Qué neces? Ya voy Señor Enseguida Bien Enrude Fundido Bombardeo Sí, señor Sí, señor Perdida Sí Listo Enemigo Visto ¿Qué necesito? Rodando Presente Enrude Sí, señor Sí, señor Listo Sí Preparado Rodando Avanzando Sí, señor Saliendo De guardia Ya voy Qué lindo Sí, señor Saliendo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Avanzando Señor Guíanos Llevo Atacando Bombardeo Listo Sí Sí Tenemos compañía Nos atacan Listo Avanzando Guíanos Entau Perdida Tenemos compañía Sí, señor Rodando Sí, sí Sí, señor Rodando Preparado Entendido Preparado Avanzando Enemigo Enemigo Visto Sí, señor Preparado Rodando Sí, señor Sí Rodando Rodando